Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Mav Brobordich y aquí les traigo otro resumen de parte del reto de los 100 días. En este caso estoy haciendo el dibujo de el día 16, el cual es un simple retrato con un solo lápiz, un hb, que a consideración de muchos artistas es el mejor lápiz que un artista o cualquier persona pueda utilizar, he dado algunas de las ventajas que puede tener, ya que como su graduación lo indica, es una combinación entre la mitad de una minadura y una mina blanda, y eso te permite hacer tonos oscuros y blandos en cada una de las capas que se puedan hacer. En este caso es un simple retrato porque no tenía como más ideas como por hacer y yo me especializo más en los retratos. En este caso un chico con gorra y saco. Algo simple pero igual algo es algo para poder complementar lo del reto. Y pues aquí les estoy mostrando un poco lo que fue el proceso, que esta vez no lo hice en la mesa como comúnmente lo ven, sino que lo hice en una tablilla y quise sentirme como si fuera un retratista callejero, el cual puede estar pasándosela en las calles, dibujando retratos de todas las personas que puedan encontrar o que puedan adquirir el servicio, de parte de esa persona. Y pues nada más quise hacer este simple retrato por estar carente de ideas, ya después estaré, estoy en una semana de descanso y voy a tener un poquito más de tiempo libre para poder realizar contenido para ustedes y que este canal sea un poco más productivo. Ya al final del video les voy a mostrar un pequeño resumen de lo que fue esta semana de dibujos, ya que llevamos dos semanas ahora de los 100 días que se tienen que completar del reto. Y pues todos los dibujos los he estado subiendo en mi Instagram que se los voy a dejar en la descripción y quisiera que todos ustedes me siguieran, que me acompañen a terminar el reto que está por cumplirse y pues que que vivamos con arte y que se reincentive un poco más lo que es la cultura acá en Barranca Bermeja. Y ya este es el resultado final del dibujo. Lamento la angulación de la cámara, pero estaba como un poco incómodo ahí y no había dado cuenta. Y ahí ya estoy mostrando los dibujos de la semana, día 9, día 10, en los cuales estoy utilizando grafito, colores, acrílico y acuarela. La verdad los resultados que estuve obteniendo en esta semana fueron muy positivos y para mi opinión el mejor dibujo que he hecho ha sido el del día 9, que fue muy dedicado. Bueno, hasta pronto y nos vemos en un próximo video.